Con la demostración de distintas disciplinas acuáticas como el water polo y natación, además de otros deportes emergentes en la región como el parkour, se desarrolló este fin de semana el programa deportivo Vive tu Borde Costero, en el sector del Muelle Histórico de la ciudad. A la actividad fueron cientos de personas a presenciar las diferentes muestras deportivas, que se desarrollaron desde las 13 horas y en donde Creo Antofagasta también se hizo presente con los Juegos del Mar. Así es, pues, es una iniciativa del gobierno regional de Antofagasta, de la Secretaría Regional Ministerial de Deporte y con el apoyo de la empresa portuaria, así como también con el trabajo del Creo Antofagasta. Tiene como propósito volver a mirar desde la ciudad hacia nuestro recortero, hacia nuestras costas. Una de las actividades más importantes que se realizó fue el partido de water polo entre las selecciones adultas de Antofagasta e Iquique, en la posa sur del Muelle, y cuyo marcador terminó igualado a diez tantos. Para la Seremi de Deportes Samia Pichara, la iniciativa demuestra la importancia de la vida saludable y deportiva que los antofagastinos deben tener y la obligación de las autoridades locales para potenciar el deporte en la capital regional. El día de hoy estamos lanzando el programa Vive Tu Borde Costero en la utilización de los espacios públicos. Es una alianza estratégica que tenemos entre el gobierno regional, el Ministerio del Deporte, el Instituto Nacional del Deporte, Creo Antofagasta y la empresa portuaria. Estamos haciendo un llamado a nuestra comunidad a utilizar estos espacios públicos a través de la actividad física y el deporte. Creemos que es un derecho de todos los chilenos y chilenas a utilizar estos espacios y hacer de actividades que sean muy buenas para ellos. Dentro de las disciplinas que comienzan a tomar fuerza y que fueron invitadas a participar de la actividad se encontraron las de breakdance, parkour, calistenia, crossfit y tricking, las cuales son practicadas generalmente por los más jóvenes. Estos tipos de iniciativas es una pieza fundamental para desarrollar una vida saludable, más aún ligada al deporte, aprovechando la enorme extensión de costa y el buen clima que ofrece nuestra ciudad.